Bien, continuamos con más noticias y vamos ahora con actualización de las primeras imágenes que le habíamos presentado ya sobre el asesinato de una persona en el corazón de la capital guatemalteca. En la escena ya se encuentra Kelly Orantes. Adelante. En la octava calle y 11 avenida de la zona 1 capitalina un ataque armado cobró la vida de un hombre. Ya ustedes tienen las imágenes en pantalla del hecho en este sector del centro histórico. Hay que mencionar que ya el ministerio público se encuentra trabajando en la escena y ha marcado al menos tres indicios sobre este lugar. Hay que mencionar asimismo que familiares ya se han acercado a este lugar y han identificado al hombre fallecido como Eliazar García Ortiz de 22 años de edad. Asimismo, también señalaron que él se dedicaba a ayudar a jalar pasaje a taxistas ilegales, quiere decir no rotulados, que operan en este sector de la zona 1 capitalina. Justamente el hecho armado ocurre en la octava calle y 11 avenida de la zona 1 capitalina como referencia el parque Colón. Ya la Policía Nacional Civil y como bien le mencionaba el ministerio público han acordonado el área para realizar las diligencias correspondientes sobre este sector. Por ahora, familiares no han indicado si este hombre fallecido ya había recibido algún tipo de amenaza en su contra. Ellos se encuentran bastante sensibles por el hecho, así que se privaron a dar más declaraciones sobre este joven. Únicamente indicaron que se dedicaba a jalar pasaje, como bien le mencionaba, ayudante de taxistas que operan en este lugar. Varios curiosos, varias personas se han acercado a la escena, han visto lo ocurrido asimismo por este sector de la zona 1. El tránsito está fluyendo con total normalidad, no está complicado, pero únicamente se encuentra funcionando un carril, ya que uno se encuentra cerrado, específicamente el del lado izquierdo, porque se están realizando las diligencias de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Le repito el nombre de la persona fallecida, Elber Eliazar García Ortiz, de 22 años de edad. A esta hora de la tarde la información que nosotros podemos compartirle.